Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio 12 y final del séptimo loop temporal. Un episodio bastante bueno que deja encaminado todo para una segunda temporada. Que no sé si vendrá, espero que sí. Pero tengan que ver qué les pareció este último episodio y el anime en general. Tengo mis dudas de qué les pareció, a mí me encantó. Obviamente faltó un poquito más de romance, pero lo poco que nos dieron la verdad es que me encantó. Después de enterarse que había problemas con su maestro Michel, Richel salió corriendo en su búsqueda. Aquí recuerda el tiempo que pasó con él, cuando fueron a ver una aurora boreal. Y él le dijo que iba a apoyar la alquimista que ella desee ser. Y bueno, recordó esos momentos con él. Llegó con él y obviamente él estaba apresado por los guardias. Y ellos no permitieron que Richel se acercara. Porque el mismo Michel había dicho que tenía pensado hacer un ataque peligroso en el reino. Así que obviamente por eso lo tenían detenido. Él confirma que eso es verdad y que había, bueno, a las 6 iba a causar un gran desastre. Para mostrar así su invento y llamar la atención del príncipe Arnold. Obviamente Richel no está de acuerdo con eso. Pero Michel, como bien dijo ya una vez, él es un agente del caos. Que nació solamente para causar mal a las personas. Así que sus inventos también lo son. Pero hay algo que no calculó bien o que no pensó bien. Que no consideró. Que es Richel, la cual le dice que cuando alguien investiga algo. No importa el veneno o la sustancia. Siempre tiene que tener todas las variables controladas. Que muchas veces, algunas cosas que son vistas como negativas. También pueden tener otros usos. Y a veces ni siquiera las propias personas que crearon esas cosas, esas sustancias. Saben el potencial real que tienen sus creaciones. Y bueno, ella dice que en esta ocasión. Michel dejó una variable bastante importante fuera de sus cálculos. Y era ella. ¿Por qué? Bueno, porque ahí justo llega Teodor y le dice a Richel que está todo bien. Le hace un gestito. Y ella entiende lo que había pasado. Y es que llega a las 6 de la tarde. Pero no hay ninguna explosión de la pólvora. No hay un atentado como tal. Sino que simplemente se lanza un fuego artificial desde la ciudad. Lo cual sorprende bastante a todos. Porque es algo que nunca antes habían visto. Y es que Richel, con la ayuda de Teodor, había encontrado toda la pólvora. Y las bombas que había dejado Michel por toda la ciudad. Y también, durante su tiempo libre, habría creado más pólvora para realizar este hermoso espectáculo de fuegos artificiales. Algo que sorprende bastante a Michel. Porque no se lo esperaba. Además de que ella, como ya vivió una vida con Michel, sabe que si él no ve argumentos convincentes de que su creación puede servir para otra cosa, no iba a tomarla en serio. Así que por eso, ella tomó cartas en el asunto e hizo algo maravilloso con la supuesta sustancia venenosa que había creado Michel. Y el propio príncipe Arnold, que estaba adentro con el príncipe Kyle, vio todo esto y solamente sonrió. Porque ya asumía que era algo planeado por Richel. Y bueno, con todo esto, Richel le puede reafirmar a Michel que sus creaciones, que pueden parecer como cosas que traen desgracias para las personas, también pueden ser cosas buenas. Utilizadas de otras maneras que ni su mismo creador puede llegar a verlas todas. Gracias a la ayuda de Teodoro y de todos sus ayudantes, logró hacer esto. Aunque, bueno, el atentado ya estaba dicho por él que lo iba a hacer. Así que aquí es donde llega el conde Lauwain y es él quien había puesto en resguardo a Michel. Porque como atentó en los terrenos del emperador, bueno, tiene que llevárselo y hacerle algunas preguntas y ver qué va a hacer con él. Obviamente Teodoro aquí se interpone y dice que él se va a encargar, pero no tiene poder para hacerlo. El que sí tiene poder para hacerlo es el príncipe Arnold, el cual llega todo serio y le dice al conde Lauwain que no es necesario que lo aprecen. Ya que eso que había pasado había sido una demostración de Coyoyes de su nueva tecnología. Que no había sido un atentado ni nada de eso. Pero el conde Lauwain le pregunta por qué un país extranjero haría algo como eso. Demostrar su nueva tecnología en un país que no es el suyo. Y aquí Grishe salta de felicidad porque el príncipe Arnold dice que pronto harán una alianza estratégica con Coyoyes. Sino que ellos la entregarán tecnologías y por su parte el príncipe Arnold y su imperio obviamente va a ofrecer resguardo militar y entrenamiento también militar. Con esto obviamente Grishe queda feliz porque logró lo que buscaba. Que era hacer que los príncipes logren hacer una alianza. El conde Lauwain entiende todo esto y a la vez Grishe se disculpa con él por haber ocultado su identidad. Pero el conde simplemente le sonríe. Después de esto el príncipe Kyle se acerca a Mitchell para reprenderlo porque no debía hacer ese tipo de cosas en países extranjeros. Donde tendría que haber avisado todo lo que iba a hacer para demostrar su tecnología. Claramente eso no era lo que hizo Mitchell. Él tenía pensado hacer algo terrible pero ahí cuando iba a revelar lo que iba a hacer apareció Grishe y le dice que se calle y que acepte el enfado de su príncipe. Ocultando todo lo que iba a hacer para que así no lo aprecen ni tenga consecuencias. Obviamente el que no está contento con esto es el príncipe Arnold quien le dice a Grishe que sabía que ella iba a lograr todo esto. Que parece que ella ya tenía en cuenta que el príncipe iba a terminar cediendo. Aún así el príncipe dice que Mitchell intentó hacer algo dañino en la ciudad. Así que fácilmente podría mandar a matarlo y así no tener problemas con él. Pero claro aquí Grishe le dice que no es algo que puede hacer ya que le cuenta una verdad. Y es que fue Mitchell quien creó por ejemplo ese reloj que tanto le gusta a Arnold. Así que él es la cabeza, el cerebro detrás de la tecnología de Coyoyes. Así que si lo mata, bueno toda la alianza la verdad no tendría sentido. Obviamente esta es otra partida que le ganó Grishe a el príncipe Arnold. Así que por ahora Mitchell está seguro. Además de que Grishe le dice que toda la gente seguramente había visto los fuegos artificiales. Y cuando sepan de que son de Coyoyes apoyarán la alianza que ha hecho el imperio. Es un cambio pequeño pero Grishe ya sabe que con estas pequeñas cosas poco a poco Arnold se va a ir dando cuenta. Que las cosas que son peligrosas o que parecen ser simplemente para la guerra pueden llegar a tener otra utilidad. Después de eso pasamos con el príncipe Kai hablando con Grishe. El cual está muy agradecido porque gracias a ella logró conseguir toda esta alianza. Pero la misma Grishe le dice que no es solo por ella sino que es por la capacidad tecnológica de Coyoyes. Además que le da algunas medicinas para la vuelta a casa y evitar así los mareos y la enfermedad que tiene el príncipe. Por otro lado Grishe cuando puede hablar con su maestro o sea con Mitchell le dice que el príncipe es demasiado blando. Y que simplemente le pidió que él haga nuevos inventos y que siga desarrollando tecnología. Pero Grishe le dice que ese es un gran castigo ya que no muchos podrían soportar estar bajo la supervisión del príncipe Arnold. Y que él tenga que realizar cosas que le puedan servir. Pero bueno Mitchell está un poco motivado porque nunca antes había hecho nada pensando en el bien de la humanidad. Pero ahora si lo hará y está bueno encantado en comenzar a intentarlo. Se va a esforzar en ello. Y también obviamente le pide disculpas a Grishe por todo lo que pasó. Y de que bueno ya antes ya había dicho que no iba a volver a pasar. Él tiene dudas de que Grishe pueda ser una buena imperatriz. Pero ahora ya le parece que tiene la aptitud para hacerlo. Aunque no sabe si eso la dejará satisfecha a ella. Que se quede simplemente como la esposa de Arnold. Pero ahora Grishe lo único que quiere es eso. Centrarse en su futuro esposo. Diciendo esto después vemos que ella va a ver a Arnold. Le cuenta todo lo que había pasado. Y además había otra cosa que quería hablar con él. Porque ya había llegado el anillo. Pero ella todavía ni siquiera lo había visto porque quería verlo y apreciarlo junto a Arnold. Pero Arnold le dice que eso no debería hacerlo. Porque él simplemente le pidió el permiso para comprarle, regalarle el anillo. Pero ella no tiene que demostrar que siempre lo está usando. Si quiere ni siquiera lo puede usar. Que ella es libre de hacer lo que quiera. Pero obviamente Grishe le dice que eso no va a ser así. Que ella estaba encantada con el anillo. Incluso eligió el tercer dedo de la mano. Porque en su país es costumbre de que el hombre cuando se va a casar con la mujer. Le regale un anillo y se lo coloque en ese dedo. Y es una costumbre que a ella le encanta. Así que eso es lo que le quiere pedir al príncipe Arnold. Que él le coloque el anillo. Él le dice que ahora en ese momento no lleva guantes. Por el hecho de que él le había prometido que nunca la iba a tocar. Pero ella le dice que eso no es un problema. Que puede hacerlo. Así que él se levanta. Toma a Grishe del brazo y la lleva para que se siente. Él se arrodilla. Le pide la mano a Grishe. Le muerde el dedo. Ella queda obviamente muy avergonzada. Incluso se le olvida cómo respirar. Y él se lo dice. Pero aquí Arnold toma el anillo y se lo coloca en el dedo. Obviamente antes preguntándole si podía tocarla. Y obviamente Grishe le dijo que sí. Grishe puede apreciar el anillo. Y es tal cual como lo había pedido. Tiene el mismo color que los ojos de Arnold. Y le dice que ahora con ese anillo ella puede hacer lo que sea. Y hasta el propio príncipe Arnold siente que está bien. Está contento con el resultado. De hecho lo impresionó más de lo que él pensaba. Y esto obviamente son palabras bonitas para Grishe. Porque eso quiere decir que poco a poco el príncipe está cambiando. Está aceptando ese lado más bondadoso o amable que tiene. Ella le dice que no es solo eso lo que quiere. Sino que quiere preguntarle muchas cosas más al príncipe. Y él le dice que ahora tiene todo el momento para ella. Que puede pedir lo que sea. Y ella le dice que quiere ir de viaje con él. Quiere conocer nuevos lugares. Cosas bellas del mundo que a él le gusten. Y él mismo le dice que gracias a ella había descubierto algo hermoso en el mundo que le gusta mucho. Ella le pregunta qué es. Pero bueno, él le dice que no le va a decir si es que no se ha dado cuenta. Ella le dice que es una chica normal. Que no puede entender los acertijos del príncipe Arnold. Pero él mismo le dice que una chica normal no iba a hacer explotar una sustancia peligrosa. Sobre la casa de su futuro esposo. Así que muy normal no es. Pero que más bien lo que le dijo no es una acertijua. Y ahí termina haciéndole cariño en el cabello. Y Rishi con todo esto piensa que ahora son pequeños cambios lo que ha logrado. Pero poco a poco va a ir consiguiendo que todo cambie. Y solo espera tener un futuro maravilloso junto al príncipe Arnold. Así termina el episodio número 12 y final del séptimo loop temporal. Un episodio bastante bonito. Donde dejan las cosas bastante encaminadas para una segunda temporada. O para que siga la historia. No sé si habrá una segunda temporada. Espero que sí. Pero diganme ustedes que les pareció este último episodio. Y el anime en general. Dejenme sus comentarios. Y sin más muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Bye.